Más de 500 escolares participaron de la séptima corrida comunal en el puerto de Talcahuano. La iniciativa busca incentivar la participación de los jóvenes en el atletismo y diversificar los deportes que se practican en la ciudad puerto. La carrera incluyó tres distancias, 2, 2,5 y 5 kilómetros, todos divididos en cinco categorías. Música